Amigos de Universo Deportivo y de Radio 1 1340, hoy estamos en la Casa del Deporte. Estamos en la Casa Olímpica de la Presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario. Buenos días y gracias por permitirnos estar en su casa. Gracias a ti por visitarnos. Realmente estamos bien contentos, la primera vez que estoy con André. Y yo, wow, esto no es lo mismo verlo de afuera o verlo por esta visión que entrar y ver tanta historia deportiva. La Casa Olímpica es un monumento histórico. El monumento histórico está definido como monumento histórico. El antiguo guayensiderio, que aquí realmente se creó y se fundó en muchas de nuestras federaciones y lo que fue el inicio de muchos del deporte aquí en Puerto Rico. Y desde 1992 en la sede permanente del Comité Olímpico. Aquí trabajamos, colaboramos todos los días. Aquí tenemos un gimnasio, hay alrededor de 15 personas que tienen vocaciones aquí. Así que es un lugar de reunión de la gente del deporte y además de la gente del monumento. Sabemos del compromiso que ustedes han tenido. Ahora mismo quería preguntarte sobre el resultado de los Panamericanos. Sabíamos que habías dicho con el todo que no estabas satisfechas con lo que viste. Y no estabas satisfechas con el sumo de muchas personas que quizás no respetaron el legado que están dejando nuestros atletas. Y en relación al respecto. Mira, siempre fuimos, hubo que tener que establecerse metas altas, metas reales. Fue lo que posiblemente fuimos a buscar a todos nosotros. Fue lo que fuimos a buscar entre 18 y 22 años. Sabemos que el nivel de competencia ya está muy alto, pero fue más alto de lo que generalmente todos nos prepararon. Estuvimos de una manera tan buena oportunidad. Si tú te pones a comparar, yo no le dices que no fueron en los años, ya hemos hecho. Si te pones a comparar la cantidad de medallas que no logramos ver sin Guadalajara, que fue la edición anterior, ¿verdad? Lo que uno justamente compara. Pues Puerto Rico ganó menos 7 medallas de lo que fue Guadalajara. Si te pones a comparar los países de nuestros hermanos competidores, República Dominicana, México, Venezuela, Cuba, te vas a darles cuenta que entre ellos perdieron menos de 19, de unos 35 medallas. Especialmente Puerto Rico no tuvo una disminución de medallas tan grande como la tuvieron esos países que obviamente tienen una inversión deportiva mucho mayor. El mismo Brasil, que tiene unos nuevos olímpicos del próximo año, que tiene una inversión milenaria para romper el deporte. Busca el resultado de Brasil cuando fueron a Guadalajara, cuando fueron a Guadalajara. Realmente nosotros no salimos tan mal. Realmente yo estoy muy contenta con la captación. Muchos artistas lograron, ¿verdad? El propósito de muchos de ellos, ¿verdad? Que fue la inspiración que se consiguieron 15 medallas. Hubiera ganado, hubiera gustado ganar unas medallas. No se puede comparar tampoco con lo que fue la edición de Guadalajara, con lo que fue la edición de Toronto. Nosotros estamos ahora en una serie de reuniones individuales, como están las federaciones, mirando con profundidad los pasos de cada una de ellas. Se cumplieron las metas con las personas con las cuales no se cumplieron. Y más que todo, mirar al futuro. Mirar al futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que capacitar más a nuestros técnicos? ¿Tenemos que realmente seguir maximizando más nuestra inversión de dinero? Esto fue una delegación que tuvo 50 personas clasificadas que no fueron. Que no lo certificamos. Y la primera vez que el Comité Olímpico está también mirando a la terminación de manera distinta. En el caso de Puerto Rico, vamos a hacer. Estamos viendo una secuela tanto en Panamericanos como en el Proolímpico. Y muchas son las voces que están pidiendo cambios. Muchas son las voces que están opinando. ¿Usted está desde adentro que no puede decir algo? Yo creo que la Facilidad de Aroncesto está trabajando en los cambios. En los cambios que está pidiendo la gente. En los cambios que realmente FIBA también le está pidiendo. El que sea... Y el ámbito no lo adelanto. Pero esos cambios no pueden hacerse de la noche a la mañana. Creo que hay que ser prudentes. Que no debemos simplemente porque tenemos un resultado adverso. Entrar en una crítica. En una crítica donde a veces no se tienen los elementos de uso completo. Donde aquí se entra en unos personalismos que es la iluminada adulta. Donde el cinismo y la crítica burlona a veces es el matiz que se le da a mucha de estas. De gente que realmente está en el día a día. Gente que a veces opina sin saber. Periodistas que muchas veces. Y de los legisladores que a veces comentan sin hacer para nada. Sin preguntar qué pasó. Es para el de la baqueta. Es para el de la baqueta. Es para el de la baqueta. Yo creo que ese deportivo que estamos viviendo no solamente en el deporte. Es el deportivo que estamos viviendo en muchas zonas. Pero que el aliento del deporte se debe llevar por esa línea. Realmente eso sí me molesta. Eso sí me duele. Porque aquí realmente se trabajan con pocos recursos. A pesar de que tenemos más recursos que lo que teníamos en el siglo pasado. Pero aún tenemos pocos recursos. Aún el trabajo que hacen nuestros presidentes federativos. Nuestros entrenadores nacionales. Nuestros líderes. ¿Verdad? Del deporte. Es un trabajo en su mayoría voluntario. Y eso la gente tiene que aprender a valorar. Nuestros atletas no entrenan para ir a aprender a ninguna competencia. Nuestros atletas hacen muchos sacrificios. Dejan escuelas. Dejan oportunidades profesionales. Dejan sus estudios. ¿Verdad? En intermedio también en universidad. Dejan sus familias. Dejan su ciencia. Es mucho sacrificio que hay en nuestros atletas. Para que realmente cuando van a una competencia. Que es una competencia. Cuando tú vas a una competencia. Solamente hay tres ganadores. Los demás no van a ganar. Y porque los nuestros no llegan. Esa fue primera posición. No significa que el trabajo que ellos han hecho. No tenga un valor para este pueblo. Definitivamente. Y por lo menos nosotros como periodistas. Entiendo que esto es un esfuerzo mío. Si usted no delega en Tere Miranda. No delega en otros compañeros. Si ella no delegaba en nosotros. Los que estuvimos en la transmisión. Y incluso los que estuvimos en la radio. Llevando la voz sobre los resultados. Y lo que fue. La antesala de los huevos. Que la cobertura que usted dio. A nivel de toda la isla. Yendo a emisoras. A canales de televisión. Yo entiendo que esto no fue el sonido. Y dispararle a la baqueta. Como vimos anteriormente. Creo que. Como que se manda. Por decir así. Si. No abunda. No abunda realmente a nuestro trabajo. Este. La crítica siempre también. Tiene sus partes buenas. Verdad. Siempre nos ayuda. A mirarnos. De manera distinta. El movimiento olímpico. No tiene. Por qué gustar la economía. O sea. Yo también te conozco eso. Nosotros hacemos. Aunque una labor social. Que. Que. De gran impacto. Nosotros. Ponemos a soñar. Y a darle. Eje de esperanza. A muchas comunidades. A muchos líderes deportivos. A muchos atletas. A muchos gobiernos. Que vienen a empezar con el deporte. O sea. Si Puerto Rico. No tuviera. Esa representación. Olímpica. Que tiene. Te aseguro yo. Que. Que el deporte. No está bien existida. Que está. Y el deporte. Ha llegado. Donde ha llegado. Por la importancia. Que le da el país. Y la mayoría. Del pueblo. Sigue apoyando. Y va a seguir apoyando. El esfuerzo. El esfuerzo. Que hayan dos o tres. Que siempre. Andamos. En la periferia. Mirando. Verdad. Para hacer. Yo no me enfoco en eso. Y nosotros. Estamos enfocados. En seguir trabajando. Estamos evaluando ya. Notarías. Muy bien. Acerca. A lo que fue. Nuestra delegación. De Toronto. Estamos trabajando. Con lo que va a hacer. Nuestra delegación. De ríos. Aspirando. A poder entrenar. Antos maletas. Con lo mejor. Que podamos. Verdad. Ofrecerles. Buscando. Realmente. No. Ése es mi no. Es el trabajo. Lo que pasa en Toronto. Si. Lo miro. No analizo. Pero ya hay que instruir pensando en Toronto. Entonces. Mirar. Hacer saludos. Muchos se sorprendieron cuando vimos en los medios que usted es sobreviviente de cáncer y que va a estar como madrina, como uno de los personajes principales en Rage of the Cure. Eso es así, usted se sobreviviente de cáncer en 2001, llevo 14 años de Nueva Vida, que me dio el papito Dios y que la estoy aprovechando a la noche, para ver el mismo parecer, para ser una persona mucho mejor de lo que antes era, para poder trabajar, por las cosas que me gustan y me apasionan, como lo que es el deporte, por poder ayudar también a un cáncer de seno que marca tantas vidas, que ha marcado tantas vidas en todas nuestras familias. En esta ocasión he sido diseñada como una embajadora en la carrera de Susana y Comen en el Red School of the Queen, que se va a celebrar el próximo 27, y hemos estado haciendo una campaña que hace Susana y Comen en Puerto Rico, todo lo que se trata de verdad que se queda también aquí, la labor que hacen en mi comienzo. Y de, si yo puedo ayudar a que la carrera pueda tener un éxito, lo estamos logrando, lo estamos tratando de, hemos hecho un equipo tour, un equipo PUR con un equipo del Comité Olímpico, y vamos a estar de mal en Puerto Rico en todas las actividades, siempre he estado disponible para poder llevar un mensaje de la sobreviviente, verdad, a la familia. Yo creo que el cáncer es una enfermedad muy temida por todos. Cuando uno ve a un sobreviviente, cuando uno puede, de verdad, de compartir experiencias, como la he compartido, cuando uno sale directo, no solamente de la selección, de verdad, de muchos muchos cánceres, uno se siente muy, muy aliviado, uno se siente que está a éxito o punto, llevando un mensaje de fe y de esperanza, y llevo 14 años de nueva vida, así que, mientras yo pueda seguir llevando ese mensaje, pues claro, ese es el momento que voy a estar acompañando, no solamente a esos equipos, sino también a todos aquellos que entiendan, que en mi experiencia de vida pueda ser un primer lugar para lograr ese tipo también. El ex presidente Jimmy Carter, recientemente ha identificado con cáncer en el cerebro. Jueves lo dice, el domingo está dando dos escuelas bíblicas en su silencia allá en los Estados Unidos. ¿Qué se aprende de ese sobreviviente de cáncer? De que la vida es muy frágil, de que hoy están aquí, mañana no saben dónde están. De que, a veces, ahogo en la vida y me ocurren ciertos golpes que son para que tú aprendas y para que la gente que le va a aprender a valorar realmente lo que está viviendo. A mí, en mi caso, ¿verdad? Todos los días me voy a hacer la vida por la postura de vida de un avión. Con cáncer que no las que estén encontrando, ¿verdad? Que finalmente tuvo un final feliz. Uno vive con la zona de que eso vuelve a ocurrir en el momento, ¿verdad? Tengo que cuidarme mucho, tengo que mantener una vida más saludable. Tengo que mantener mejor y con una buena alimentación, hacer ejercicio, sin mucho estrés. O sea, son cosas que uno va aprendiendo. Pero yo creo que lo más importante es uno poder aprender a valorar la vida. Y es que la gente vea que tú eres un ejemplo de vida para muchos otros que te vean bien. Y que necesitan que te vean bien físicamente, espiritualmente. Yo creo que la salud debe venir más de adentro que lo que tú puedas, seguramente, que te haga de por fuera. Y yo, en mi caso y en mi vida, me he preocupado de eso. De alimentarme no solamente en la parte de salud, pero si no, de alimentarme en espíritu. De alimentarme como persona para que yo pueda seguir llevando un mensaje de verdad positivo al país. Mucha gente como tú te asombraste de que también te viviendo de cáncer. Pues mira, sí. Mira, sí. Y han sido varias las personas que han, de verdad, reaccionado de manera positiva porque no lo esperábamos. El ambiente asociado al cáncer, ¿verdad?, con el fin de una vida, con una persona deteriorada, con una persona realmente, pues, triste, depresiva. Y realmente no vamos a hacer nada así. El cáncer hoy día, si te lo descubres a tiempo, si te cuidas tu salud, vamos a vivir. Y en mi caso, si no, 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 si no. Sara, gracias por permitirnos estar aquí y verdaderamente una entrevista exquisita. Que pudiéramos estar hablando horas de muchas cosas como el holentismo y como lo sorprendente que Dios te tiene de pie. Y verdaderamente que es un vivo testimonio de lo que Dios hace. Que si uno supone verdaderamente en la mano de Dios, Él lo puede hacer. Ese fue mi fe y mi esperanza en todo momento, ¿verdad?, fue agarrarme de ese Dios que siento, ¿verdad?, ha estado ahí conmigo. Y si Él me hizo esa prueba, pues, yo la sobreviví. Y de ahí en adelante, todo lo que Él me trae en el camino, yo lo voy a aceptar, yo lo voy a trabajar y voy a ser, ¿verdad?, tratar de siempre de dejar una huella, tratar de siempre de ser una buena persona, y ser ejemplo real de vida para todos los que están a medio de hoy. Gente, para tu universo deportivo es la D1 1340, Sara Rosario.